¡Hola Laura! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya! ¡Y ven MIRMA! ¡Ay no! ¡Ay amigos suscriptores! ¡Hoy lo voy a asustar con mi voz! ¡Bienvenimos! Bienvenidos amigos suscriptores a otro nuevo video esperando que los acompañen siempre hasta el fin de ahora por serie ¡Súper bien! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Van separados! ¡Pero voy a caminar más yo para enfocarlos más mejores a ustedes! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Pues si va! ¡Pero como uno a veces se pone bien nervioso! ¡Ahora te tocamos como el cajero! ¡Caminar para atrás! ¡Y yo haciéndole burla! ¡Es más rico aspirándose y diciéndote allí a los amigos suscriptores y vos no lo enfocás! Dígalo, dígalo, dígalo Decirle allí a los amigos suscriptores que están disfrutando de este bonito video pues que no se pierdan que sigan allí disfrutando allí al lado de su esposa al lado de su familia de los seres queridos o los amigos allí de trabajo que estén pendientes porque vienen muchas sorpresitas más ¡Hola, hola! ¡Ay Karen vos! ¡De repente me agarras! ¡Pues ahí invitarlos a los amigos suscriptores! ¡Pues ahí invitarlos a los amigos suscriptores! ¡Pues ahí invitarlos a los amigos suscriptores! ¡Ajá! ¡A invitarlos allí que no dejen de verlos porque estos banquitos van a quedar pero... ¡Hermosísimos! ¡De chulada! ¡Pues ahí que no se pierdan estos siguientes videos que van a ir! que van a estar buenísimos y van a ver cómo van a estar los banquitos cómo van a quedar pero tan lindos ¡Vámonos porque viene el carro! ¡Ay no dios mío! Creo que me va a dar un sueño porque comí pitros ¡Ay mía! ¡No me dio! ¡Ay lo siento! ¡Mira que ella pone estados que allí Punchito con... ¡Carita! ¡Carita está ella! ¡No se escuche! ¡Ságanle carita! ¡Carita está! ¡Y nunca nos invita ahí a! ¡Ya viene el viajero! ¡Ya viene el viajero! ¡Ya viene el viajero! ¡Ya viene el viajero! ¡Y yo le dije a la Karen que se apurara! ¡Pero podemos al orillarnos! ¡Aquí! ¡Esperar! ¡Un calor tremendo dios mío! Como pueden ver allá se asoma el viajero entonces... ¡Ay la labra! ¡Ay déjalo ahí pasa! ¡Pues si! ¡Y miren que estas calles son bien polvosas muchas! ¡Miren que polvo va dejando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay mijita! ¡Aquí las pestañitas! ¡Ufú! ¡Se le hacen cafecitas! ¡Sí! ¡Adiós! ¡A nosotros nos toca polviarlos! ¡Sí! ¡Por eso les dije yo verdad! ¡Que yo venía a polviar allá de allá! ¡Porque aquí este! ¡Yo como vengo por! ¡Todas! ¡Todas estas calles! ¡Yo las recorro! ¡Alguien me trae en mi moto! ¡No voy a decir quién va! ¡Pero! ¡Este! ¡Como viene una gran polvazón! ¡Mira! ¡Viene una gran polvazón! ¡Entonces! ¡Todo me empolvo! ¡Sigamos! ¡Prosigamos! 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 ¡Ay que agenece hace mucho polvo! ¡Yo te aconsejaría que te pusieran un casco! ¡Y que viniera bien protegido! ¡Pues si! ¡Me empolvo! ¡Y entonces cuando llego allá! ¡Que me traes casco! ¡Ay no no! ¡Sí! ¡Pero voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Para dónde iba agarrando esa vara! ¡Uy! ¡Es que ella se atraviesa y como uno verdad! ¡Va aquí! ¡No puede quitarla! ¡Miren! ¡Miren! ¡Yo allá adelante! ¡Miren unas cosas como que es moto! ¡Muchas llores! ¡Bien dije yo! ¡Bien dije yo! ¡Que esa plática iba a sacar! ¡Mira! ¡Voy a enfocarte! ¡Yo llevo la cámara! ¡La vista me está molestando bastante! ¡Yo llevo la cámara! ¡No lo voy a enfocar! ¡No lo voy a enfocar! ¡No lo voy a enfocar! ¡Pero la moto! ¡El pobrecito hasta el casco! ¡Hasta la llave de la moto! ¡La llave! ¡La llave había dejado! ¡Muchas llaves! ¡Muchas llaves! ¡Ustedes andan así como uniformados! ¡Ah sí! ¡Nosotros andan así como uniformados! ¡Ah sí! ¡Nosotros andan así como uniformados! ¡Solo rayados! ¡Solo rayados! ¡La Laura! ¡Yo! ¡Marrique! ¡Y Don Esteban! ¡Hola! ¡Aquí nos vestimos nosotros cuáles de 100 kilos! ¡Cuadriculados rayados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no! ¡Pero le va a enfocar! ¡Caren! ¡Caren! ¡Caren no la quiere enfocar! ¡No! ¡Enfocarme! ¡Así es! ¡No! ¡No! ¡Caren! ¡Enfocarme Karen! ¡Vaya a ver! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ya va Karen! ¡Vaya! ¡Vaya para allá! ¡Caren! 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 Dijo que no le iba a enfocar dijo ¡N! ¡Se vaya solo eso! ¡Ay! ¡Es el paderito! ¡Aquí donde yo estuve en todas las mañanas! ¡Ahí rebota! ¡Vámonos! ¡Porque va a venir! ¡Porque va a venir el carro! ¡Caren! ¡Pero tengo que enfocar! ¡No! ¡Pero ya vamos a llegar! ¡Las noches se le hacen cortas pensando en esa moto! ¡La Andrea la va tapando! ¡Ya! ¡Ya salió! ¡Ya! ¡Sí! ¡Karen! ¿Verdad que las noches se le hacen cortas? ¡¿Por qué?! ¡Yo! ¡Uh! A veces estudio entonces es como a las 2 de la noche me duermo entonces! ¡No! ¡No! Ella quisiera que esta calle estuviera más para allá y más para allá! ¿Estuviera acá hasta más para allá de la de la noche? ¡Bello trabajo! ¡Estudio quiero decir! ¡Ah! ¿En línea tú puedes? Sí estoy estudiando. ¿En línea? ¡En línea! Ajá! ¡Entonces! Me duermo ya tarde por ahora en la noche de mis deportes. O sea que se les apura de deberes digamos... ¿El noche? Digamos la noche. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso lo estudian solo por teléfono? ¡Qué huele a comida! ¿Cómo? ¿En teléfono? En computadora. Sí. ¡Ajá! ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¿No te cuesta Karen? Karen. ¡Uy! ¡Huele! Me toca la señal. Ya voy a ser maestra. ¿Yo le puedo enseñar computación? ¡Vaya! Enseñame. Porque yo... Yo me acuerdo cuando iba el noveno. Aquí mira a ver. Aquí. ¿Dónde está la otra letra? Iba de buscarle. ¡Nunca! Le están jalando la vara. ¿Y vos podés con las dos manos Karen? No. Yo puedo. Pero no puedo. Así que... Como las secretarias que están en los bancos... ¡Ya! Le quedo. O sea usted no tiene la habilidad. Yo tengo por ejemplo... Ajá. Sí. Llegamos mucho allá. Antes que... A las chostas. Cuando iba a la escuela. Le enseñaban computación. Y pues... Le enseñaban así con las dos manos. Pero... Uno siempre con uno. Bueno. Yo nunca aprendí con los dos. Y quiero aprender esa computación. Sí. Es bueno aprender eso. Porque... Más de algún día uno... Sí. Puede tener ese sueño de... Eh... Trabajar en... Aprender computación. Porque... Cuando hay computadora. Porque si usted va... Va a trabajar a un... A una farmacia. Se ocupa... Y se necesita... Escribir. A los voladitos. Ajá. Yo por eso quiero aprender eso. Computación. Ay Dios, pero usted... Me llega al fin. Y nunca digo eso. Es que no lo entiendo. A los dormilones. Ajá. Ya siempre... Y ahí llegamos a la cajita de Esteban. Llegamos. Este es el puesto. Es el trabajo. Este es el puesto de trabajo. Este es el puesto de trabajo. Y los bancos. Tenemos un... Un pastel bien dormido, miren. En la partida rápida. Ay Dios. Me imagino que... Vamos. Ayusilo. Mucha. Y quiere descansar un ratito porque hemos venido caminando y... No. Bueno, yo nomás decía. Que no se descansa hija. Yo nomás decía porque hemos venido caminando con varas. De opinión decimos. Así. Digo usted. Trabajo es trabajo. Sí. Hasta la hora exacta que hubo. Que le han dicho aún. Ahorita te acuerdas que tenemos que... Dejar esto de hecho a medio día porque... Sí. Vamos a... Vamos a terminar esto de un solo. Después del almuerzo vamos a venir atrás. Sí. A ver. ¿Va a hacer otra tarea? Sí. No. Yo digo que si terminamos esto durante la mañana. ¿Cuántas varas le ponen al banco usted? Tres. 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 ¿Cómo canta Tique? ¿Cómo canta la cancióncita? No. 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 Es que estos vistas nos emocionan. ¡Es que éramos! Aviva un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde. Pero bailen pues. No solo aplaudan. Es que... Había un sapo, sapo, sapo... No, no. No creo que sí, no me lo puedo. ¿Yo le puedo ayudar? No. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde. No, es que hagan las señas. Con su traje verde, verde... Ajá. había un sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba el frío, frío, frío. La señora, zapa, 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 le contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús, Jesús. Ay, amigas, qué ánimos, qué ánimos andan ustedes. Andamos, pues, porque yo también ando ánimos. Eso cuando uno está, cuando uno tiene sus amigas, si llegan a la casa y juegan, no sé si es listo. Sí. Chulada, chulada. Bueno, yo, este video ya se va a ir, así como el video se va a ir despidiendo, nosotros lo vamos a ir despidiendo. De este video, esperando ahí que siempre nos sigan viendo y gracias ahí por su apoyo y nos vemos en un próximo.